Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien chicha. 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Rivales! ¡Jugá, jugá! ¡Z mismán Renato! ¡Ahora Renato! ¡Ahora Renato! Gracias. 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 ¡Bien! ¡Espújalo! 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 ¡Tres puntos, Tomás! ¡Tomi! ¡Espújalo! ¡Espújalo! ¿Para el tiempo? ¿Para el tiempo, Rama? ¿Para el tiempo, Ramos? ¿UST Pen��서? Pequeo No, no. No, ahí se paró. ¿Tu salió? ¡Chap! ¡Faja! Así que hemos llegado Intraumático Tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos de nuevo. ¡Pasá, Nasa! ¡Pasá, Nasa! ¡Ey, el fondo! ¡Bien! ¡El bloque, Renato! ¡Dale, bueno! ¡Dale, Nino! ¡El bloque! ¡Llebre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vale! ¡No hacemos cortos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 ¡Arbitro, cambio! ¡Cambio, árbitro! ¡Rena! ¡Rena, no! ¡Rena, Rena, Rena! ¡Uri, va de uno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale Uriel! ¡Dale Uriel! ¡Uri! ¡Vamos Uriel! ¡Dale que estás bien! ¡Uri! 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 ¡Vamos si levanta el codo! ¡Vamos! ¡Aíñase! ¡Vamos! ¡Aíñase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Dale! 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 No. No, no, ¡vamos ahí! ¡Veinticuatro días! ¡Veinticuatro días! ¡Veinticuatro! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Mucha demencia! ¡Dale! ¡Arriba! 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 Este Raminos viene bien el Xavi 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 ¡Bien, viejo, bien blanco! Este Raminos viene bien el Xavi